¡Oh! Buen día, amiguitos. Su canto es algo hermoso. Sí, este es un día muy hermoso. Esa es una razón para cantar. Hay música allá arriba y en el valle mucho más. La música en el cielo siempre está. Hay música en el río y en el césped la oirás. Y al latir tu corazón responderá. Ah, 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 ah. Hay música allá arriba y en el valle mucho más La música en el cielo siempre está Hay música en el río y en el césped la oirás Y a ti tu corazón responderá Cuando la música escuche Y hacia adentro liberar La música escuche La música que está en ti Dentro de ti tu novela La música escuche Lo encontrarás, lo encontrarás La música escuche Música hay, música hay, música hay de ti